La controversia por la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad vuelve al centro de la discusión pública. Con el inicio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reaviva el debate sobre el impacto que tendrá la implementación de la legislación no solo en materia de seguridad, sino también en otras vertientes como los derechos humanos o el derecho a la privacidad. Los ministros del máximo tribunal constitucional del país iniciarán este lunes el análisis del proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Parado Rebolledo, a partir de diversas impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y por diputados y senadores de la anterior legislatura. El análisis iniciará en medio de un ambiente de polarización respecto a la ley, con presión por parte de diversos organismos de la sociedad civil por un lado, de las fuerzas armadas por el otro, y todo ello en un contexto de violencia como no se había visto en la historia reciente del país. Como muchos de los grandes temas de la Agenda Política Nacional, el de la Ley de Seguridad Interior divide opiniones. La resistencia a su entrada en vigor es firme, comenzando por la CNDH, que recientemente emitió un comunicado pidiendo a los ministros la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, una postura compartida por la mayoría de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos. Los extremos más marcados están representados por quienes aseguran que dicha ley abre la puerta para la militarización del país amparada por la Constitución, lo que traería consigo riesgos de violaciones a los derechos humanos, la prevalencia de los mandos militares sobre mandos civiles o la utilización de las fuerzas armadas de forma discrecional por el Ejecutivo Federal, entre muchas otras. Del otro lado se colocan los defensores de la ley, amparados en el argumento de dotar de un marco legal a las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública que ya desempeñan en la práctica desde hace más de una década. Aún así, la mayor resistencia la han encabezado las organizaciones de la sociedad civil y de defensa a los derechos humanos, bajo el argumento de que con la militarización del país no solo se ha resuelto un conflicto de violencia que se vive, sino también le han dado herramientas a las fuerzas armadas para que puedan cometer violaciones a los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.